En Cabela Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días, quisiéramos hablar con el señor Don Luis. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, de la agencia tributaria. Sí, dígame. Vamos a ver, ustedes han asistido a un concurso de televisión. Sí. Es que nos acaban de mandar el informe sobre el premio, porque ustedes han sido ganadores de este concurso, ¿verdad? Sí, hemos ganado, sí, hace dos semanas. Correcto, y entonces son 4.200 euros lo que tienen ustedes, digamos, como estipulado de cobro, ¿no? Sí, nos habían informado que teníamos unos gastos de Hacienda, por decirlo así. De los 4.200 euros que van a cobrar ustedes, de ahí tenemos que meter nosotros el IRPF de Hacienda, de agencia tributaria, como concurso televisivo. Quiere decir que de los 4.200 euros que ustedes deberían de cobrar, van a cobrar 435 solamente. Vamos a ver, usted me está diciendo que de un premio de 5.000 me quedan a cobrar 400. Entonces, ¿usted se piensa que yo me he caído de un árbol? Yo no sé si usted se habrá caído de un árbol o usted se habrá dado un golpe con un adoquín. Lo que sí le puedo decir es que Hacienda tiene el derecho de cobrar el 65% de este cobro. Mire, caballero, yo tengo un negocio propio y eso no se lo cree ni usted, porque yo gilip*** no soy. Pues a lo mejor es usted tonto, oiga, ¿qué quiere usted que le diga? Pues debe ser tonto, porque vamos, si he hecho un programa de televisión por 5.000 euros y usted me dice que voy a cobrar 400 euros... Pero usted tiene que comprender que Hacienda tiene que coger dinero. Claro, pero cogen mucho me parece a mí, ¿no? No, oiga, lo que está estipulado por el gobierno y lo que en estos momentos es legal. Lo que no puede usted a mí es decirme de que si yo sirve lo que estoy diciendo y vuelva... Cuando quiera me mando, pagaré con 400 euros y los 4.000, pues mira, así estamos manteniendo el país. Correcto, así estamos manteniendo el país y a tontos como usted también, que dicen ustedes entender de leyes y lo único que saben ustedes es hacer el tonto. Porque usted ha salido en la tele y encima de que ha salido en la tele quiere usted cobrar... Como usted decir gilip***es, que yo voy a cobrar un 4.000. No, gilip***es no, y le voy a decir otra cosa, tenga usted cuidadito, a mí se ve a tirar de información de sus cuentas y lo de gerente que es usted de una empresa, a ver si vamos a tener problemas con usted. A ver si me voy a quedar en peón, tenga usted cuidado. Sí, es que tiene usted mucha boca, me parece a mí. A ver si de gerente me voy a quedar en peón, porque es que vamos, lo mismo es que me va usted a quitar el piso también. No, pues a lo mejor tiene usted cositas por ahí escondidas y tenemos que tirar un poquito de la cuerda. Es que si esto usted puede... Si quiere ser las cuentas y tirar ellas. No, pero si yo con dos teclas que le da el ordenador sé cómo va su situación, señor. Lo que tiene que tener es cuidadito con la boca. Ya, a ver. Que hable usted con un inspector de Hacienda. Usted piensa que usted a mí me acojona por eso. No, no, acojonarme, no. A lo mejor le acojona cuando le ponga una investigación a ese gerente que es usted de empresa. A ver si se le acaba usted la chulería. Que le he dicho que se cobre usted lo que quiera. Quiere usted los 5.000. Claro que sí. Pues así, gracias a estos tontos como usted que van a la tele y que cobran los precios que cobran, pues luego nosotros nos pegamos las maricadas que nos metemos como inspector de Hacienda. Claro que sí. Usted con el dinero se puede ir de fiesta. Claro que sí. Porque yo soy más chulo que usted. Mire, no ve que usted es un empleado y yo soy más chulo que usted. Entonces, si usted es un empleado y yo soy el gerente de mi empresa y a mí me suda los cojitos los 5.000 euros de televisión. Usted es un muerto de hambre que ha tenido que ir ahí a la tele a ver si se hace usted famoso. Que va usted muy de Ross Stewart por la vida. Que le veo muy gallico. Es un cafecito. Más que ir a la tele a ganar dinero. ¿Usted sabe que son tontos en la tele o qué? No, nosotros no vamos a la tele a ganar dinero. Nosotros vamos a la tele porque somos más chulos que un 7. Sí, sí. Se le va a quitar la chuloría. Le paso un momentito con el departamento de inspección para que le digan el número de expediente que tiene. Venga. Luis. ¿Quién eres? Sonsoles. La madre que te parió. ¿Ya puedes correr por Ávila este verano? Jodía. Soy Isidro Montalvo del programa Trevetele Cadena Díaz. Que te está gastando una bromita Sonsoles con todo el cariño del mundo. Venga, que muchas gracias por llamar. Ya la pillaré a Sonsoles. Venga. Ahí, ahí, a ver si la pillas. Un abrazo muy grande a los dos. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Luis, adiós, adiós, adiós. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, muy buenos días. El señor Don Emilio... Emilio es mi marido. Sí, y está el señor Don Emilio. No. Soy el director general del departamento de préstamos y hipotecas. Ah, muy bien, encantada. Pues igualmente. Vamos a ver, Luis, es que me ha mandado un escrito el director del banco porque parece ser que tuvieron ustedes un pequeño problema referente a una renovación de... De las ayudas. Sí, y quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que pasa. Pues nada, nosotros teníamos que renovar las ayudas que, bueno, tenía una duración de cinco años y la consellería pues cogió toda la documentación y luego me envió un escrito diciendo, pues nada, que ellos no podían hacer nada y le digo, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, eso tienes que hablar con tu banco. Pues he hecho también yo en mi empresa que tengo, bueno, el abogado que su madre trabajaba allí en el... dijo lo mismo, que en esos casos que hay que pedir explicaciones a la entidad bancaria. No, no, no. Pues yo volveré a preguntar al abogado de mi empresa qué puedo hacer porque, claro, yo tampoco voy a decir, usted me está diciendo eso, pues ya me quedo con brazos cruzados. Sí, pero de todas maneras, cuando usted habla del abogado, perdóneme señora, ¿qué significa de que usted va a hablar con un abogado? Pero es que no lo entiendo. El abogado me refiero a un compañero mío de la empresa, de trabajo. Ya, pero usted puede ir donde quiera y puede ir a buscar los abogados. Claro, claro, entonces, y que lo voy a volver a mirar, o sea, no, palabra. Sí, pero es que el problema que tienen ustedes es que resulta de que ustedes están haciendo una reclamación a nuestro banco cuando ustedes, en el fondo, perdóneme, pero son ustedes tan cutres de encima echar la culpa al banco de que nosotros no le avisamos, perdóneme, por favor. A mí es lo que me dijeron en consellería. Pero es de cutrería, señoras, de cutrería. Es que no sé dónde viene el miedo, voy a hablar con mi compañero que es abogado, si es que me da lo mismo. No, no le quiero dar ningún miedo, le estoy diciendo que me quiero volver a informar y quiero mirar las cosas. Que usted tiene razón y me dicen, no tienes nada que hacer, pues muy bien, señoras. Pues se lo estoy diciendo yo, que soy el que manda. Cutres, que no tienen ni un duro. Y usted es un maleducado, y usted es una cutre. Voy a poner una reclamación porque es un maleducado. ¿Y usted? ¿Qué es lo que la voy a poner? Impresentable. Se acabó la conversación. Oiga, oiga. Se acabó la conversación. No se le ocurra colgarme, maleducada. Se acabó la conversación. No tengo nada más que hablar con usted. Es usted una... Es una hora de trabajo y estoy trabajando. Señora. Se acabó la conversación. Espérese un momentito. Adiós. Tenga usted cuidado, habla con un director general. Si usted está hablando con una... Con una cutre y barata como usted. Vale, pues ya está. Adiós. No, espérese un momento, que le voy a decir algo más. Tenga usted mucho cuidadito, porque como a mí me dé la gana, le quito hasta la última peseta que tenga usted en la cuenta. Porque cuando soy chungo, soy chungo. Usted es una cutre que no tiene dinero y va usted de becan. ¿Me entiende? ¿De becan? Sí, usted va de pija y no tiene ni un duro para estar en este momento. Pero si usted no me conoce, ¿qué pija y qué narices? Pero si sé su cuenta, si no tiene usted ni un duro, señora. ¿Pero qué está usted hablando? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que creo que usted tiene poco trabajo y está un poco aburrido. No, no, le voy a pasar con mi secretaria. Señora, le paso con mi secretaria, he dicho. Clara. ¿Juan Carlos? ¿Quién eres? Soy yo, Juan Carlos. Madre mía, Juan Carlos. No me lo puedo creer, te mato. Clara, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cabena Vial, que te estamos gastando una bromita telefónica. Bueno, cariño, un besito muy grande a los dos. Hasta luego. Chao, adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cabena Vial. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Juan Carlos. Sí, ¿de parte quién? Mire, soy responsable de la protectora de animales de aquí, de la provincia de Segovia. Ajá. Me he fijado en su casa y tiene usted dos perros. Ajá. Me ha asomado un poquito allí en los arbustos que tiene usted, porque he escuchado a los perros con aullidos. Sí. Entonces, yo no sé si usted está dedicándose a atender bien los perros. Ah, o sea, que usted piensa que yo no cuido los perros. ¿Y en qué se basa en que yo no cuido los perros? Pues le voy a dar un archivo que tengo grabado, con una grabadora que llevo, donde he escuchado de su perro esto. A ver qué. Y esto para mí, señor Carlos, me parece que usted nos está dedicando a atender bien los perros. Como responsable de la protectora de animales, yo me gustaría que me diera una explicación. Bien, yo le puedo dar una, no, le puedo dar varias explicaciones. Uno de ellos está suelto. La cadena que tiene puesta el que tira husky, que es como un lobo, pues es estatal porque le he dado otras dos oportunidades más. Lo que pasa es que me salta el jardín, me rompe los sectos, me rompe los rosales, me rompe las plantas. Para ser una persona que dice usted que ama tanto a los animales, creo que no es la compostura de cómo los tiene. Porque tiene usted todo el patio lleno de cagadas de perro y eso porque el perro lo tiene usted atado y despreocupado. Entonces usted realmente no me conoce a mí como quiero yo a los primarios. Usted no me conoce a mí. Que así no se puede tener un perro, señor don Juan Carlos. Bueno, pues entonces no tengo ningún problema, lléveselo. Ah, qué listo que es usted. Por supuesto que no, qué listo. Qué gracioso. Pero yo el perro está atado porque destroza todo. Pero cuando yo estoy en casa, el perro está suelto. Venga, vale, ya de tanto charlón que me está dando, que me está dando usted una charla que me parece usted un alcalde. Le voy a decir una cosa. Como vaya para allá ahora, no lo sé cómo vamos a terminar. Porque es que cuando oigo la grabación que tengo... No sea agresivo, no sea agresivo y menos conmigo, ¿eh? No, no, es un consejo que le doy. A mí usted no me amenace con nada. Y aparte un tortazo le voy a dar. ¿Usted cree que me va a dar un tortazo? Y delante del perro para que aprenda usted. Porque con esta grabación que... Pero si quiere voy yo, ¿dónde está usted? Que no tengo ningún problema. No tiene usted lo que tiene que tener para venir a verme a mí ahora. Porque es que nos vamos a dar de hostias todo el día. De cómo me pone usted de los nervios. Mire la grabación que tengo de su perro, mire. Escúchela. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. Y por esto le parto la mano y dos tortazón más. Bueno, pues a ver si es verdad. Y está usted acojonado ahora. A que se note usted acojonado. Bueno, pero es usted lo que dice. Yo estoy hablando... El tema es que me estoy intentando yo tranquilizar. Porque si no, lo que no va a hacer es perder los nervios. No está perdiendo usted. Si yo estoy medio zumbado, señor. Yo me gusta la naturaleza, me gustan los animales. Los protejo. Pero cuando veo a que hay alguien que se porta mal con ellos, se me va la cabeza. Y me vuelvo loco. Yo creo que usted lo que tiene es un problema. Más de uno tengo. Sí, señor. Y le voy a decir otra cosa. Le voy a quitar los dos perros y le voy a quitar hasta la casa. Como se ponga usted así. Pero qué pobrecitos estos perros. Caer en las manos de este justito como es usted. Bueno, va a subir... Qué pena que no venga Sandokan. Qué pena que no venga Sandokan. Escúcheme, que si va a subir esta tarde a casa. Que sí, que sí, pero si quiere usted quedamos en mitad del campo y nos damos de hostias. Si es que yo ya estoy caliente. Pues yo me voy a pegar con usted. Que es que me apetece. Ay, qué joder. Yo creo que usted no está actuando correctamente. Me paso con el departamento de secretaría que no quiero seguir hablando con usted. Y pásese si quiere esta tarde por casa que yo voy a estar toda tarde en casa. Que te voy a dar un tortazo como me pase. Que me estás provocando. Que esta tarde tengo que hacer cosas. Pero no, hombre. Que es para que vea como están los perros y demás. Mire, tengo un elefante aquí al lado. Mira, ven, cariño. Ven, tú coge aquí una manzanita. Mire, coge. Mire, ahí está. Míjese cómo come. Mire, mire cómo come de mi mano. Esto es cuidar a los animales. No como usted. Que es usted un desgracido a que los perros. Me paso. Vale. Es un fringado. Juan Carlos. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena. En el que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu hermano. Ya le voy a dar yo a mi hermano. Ya le voy a dar yo a mi hermano. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Venga, Chilo. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.